¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Alec Pizarro y hoy te contaré cómo compré mi pasaje en Recorrido.cl un viaje de Santiago Pucón que hice de la empresa Buse Jack, viaje que espero poder mostrar en las próximas semanas lo primero obviamente es elegir el origen, destino, fecha y revisar la oferta de distintas empresas de buses para este viaje aparecía Jetsur, Jack, Pullman Bus y Condor Bus en otro vídeo les hice una guía más larga para comprender de qué trata cada oferta cómo diferenciar cada tipo de bus, todo lo que tú necesitas para poder comprar bien tu boleto es importante ver no sólo el valor sino el tipo de asiento en que viajarás, el terminal desde donde sale el bus y el lugar de destino que en Pucón no es muy relevante pero en Santiago hay muchos terminales donde puede llegar tu bus y eso sí te puede importar, yo elegí comprar y viajar en el servicio Kama Premium de Jack por 35 mil pesos unos 50 dólares, poquito más, poquito menos, en temporada alta puede ser un poco más caro incluso cuando tú eliges el asiento debes llenar varios datos, nombre, apellido, route o pasaporte, nacionalidad los datos del comprador además de tu correo electrónico, el pasaje llegará a ese correo después de eso hay que elegir un medio de pago, si eres chileno o tienes medios de pagos chilenos puedes pagar con tarjeta de débito o crédito, si eres extranjero puedes comprar con Paypal yo elegí tarjeta de débito porque pagó con la clásica cuenta RUT que es la cuenta que tenemos casi todos los chilenos en el Banco Estado el sitio web te dirigirá a WebPay donde debes volver a elegir el medio de pago y desde ahí entrarás a tu cuenta de banco para el caso de las tarjetas de débito si tú compras con débito, el procedimiento será como cuando compras con tu tarjeta en otros comercios electrónicos una vez que tú pagas, volverás al sitio web de recorrido.cl te dará el detalle del pasaje de bus que compraste el pasaje de bus será enviado automáticamente a tu correo electrónico y también te dará la opción de descargarlo como PDF yo recomiendo descargarlo de todas maneras hoy en día, la mayoría de las empresas aceptan mostrar el pasaje en el celular generalmente tienen un código QR, la empresa lo indica, el pasaje lo dice ahora, si tú prefieres ir a la segura, puedes imprimir el boleto y cuando subes al bus, muestras el boleto en papel la empresa Jack pertenece a Turbus, entonces el formato del boleto es el mismo que tiene Turbus pero generalmente en las otras empresas el formato es diferente el pasaje dice mi nombre, dice route, número de boleto, número de asiento, término de embarque, andén de embarque tipo de servicio, código de transacción, lugar de origen, lugar de destino, fecha y horario el video del viaje va a estar después, pero la idea es que tú puedes mostrar tu pasaje de bus en el celular tú le muestras hacia el conductor y por último, en el caso de quien necesite verlo más grande lo acercas, porque esto es una imagen esto es una imagen y ahí está la información para que él la pueda escanear eso ha sido todo en el final del video hay recomendaciones, videos con guías para saber cómo comprar en una buena empresa qué papeles piden para viajar en este contexto de pandemia y pronto espero poder mostrar más de mi viaje a Pucón y por varios días, de las termas, estuve en entornos naturales muy bonitos y mi intención es poder mostrar gran parte de aquí muchos saludos, que Dios los bendiga y quedan invitados a acompañarme virtualmente este viaje es maravilloso por el sur de Chile y por la zona de Pucón y obviamente también en el canal hay muchos otros viajes y muchos paisajes que pueden recorrer también conmigo ¡Chao, que estén muy bien! Pucón ¡Chao, que estén muy bien! Pucón Gracias por ver el video.